¡Vámonos, dímelo! Aquí ya tuve, mi compadre. Yo contemplando la cosa de la naturaleza. Mira esa paloma. Tanto espacio que tiene para volar. Mas sin embargo, aquella vaca casi ni puede estar tan grande y en ese piquero tan estrecho. Pero la naturaleza tiene la razón. ¿Por qué lo dice? Porque imagínese, si fue una paloma, imagínese si la vaca volara.